Una pregunta de mi parte sería, pues, la diferencia de ese fútbol de la época de Adonaitis al fútbol de ahora. ¿Qué diferencias hay? De repente se puede volver incluso más atlético, más mediático, pero ¿qué diferencias ha notado alguien que ha estado desde adentro y después ahora ya como director técnico en otros equipos? Y bueno, hay mucha diferencia. Hoy en día los jugadores hacen un entrenamiento, antes de que empiece el entrenamiento es una o dos veces a la semana, de preventivo, que son unos ejercicios para fortalecer, para prevenir lesiones y todas esas cosas que en mi tiempo no existían. Hay mucho material que ayuda a recuperar al jugador, que en la otra época no había. Se han mejorado los estadios, las canchas a nivel de césped, eso te hace un fútbol más dinámico, mucho mejor para el aficionado o el televidente. Entonces, son cambios que van sucediendo a la época de uno. Sobre todo, me parece el más importante es en México. A mí me ha tocado jugar en Morelia a las 12, en León a las 12, Monterrey 5 de la tarde cuando estaba en pleno verano, calor, humedad y no corría una gota de viento. En Veracruz a las 4 de la tarde, pleno sol. Toluca 11 de la mañana. Entonces, ibas cambiando diferente. Hoy me parece, salvo el equipo Puma, que me parece que juega a las 12 del día todavía, que mantiene esa tradición, la mayoría como que ya juegan de las 5 de la tarde en adelante. Y eso me parece, ayuda mucho. Si vos le preguntás a cualquier jugador, decimos un horario en que quieras jugar, y te va a decir sábado a las 7 de la tarde, o cualquier horario que sea después de las 5 de la tarde, porque todos se sienten mucho más cómodos en el campo de juego.